bueno mis queridos amigos estoy en el municipio de santo domingo hoy me vine por acá por este lugar les presento aquí la carretera para americana si esta es una carretera muy importante que desde san salvador se dirige hacia el oriente del país miren qué bonito pueblo el que me encontré sí aquí podemos apreciar todo lo bonito que hay en este lugar allá al fondo podemos observar parte de las edificaciones que tiene este pueblo mire lo primero es que aquí nos reciben con un bonito jardín el alcalde ha trabajado para poder tener un lugar bonito si aquí estamos hay hasta el rótulo que nos dice santo domingo para que vea verdad que no estoy mintiendo estoy en santo domingo un municipio que pronto o no sé si ya yo no estoy al tanto de las noticias pero dicen que van a ser distritos van a pertenecer lo que es san vicente sí bueno pertenecemos a san vicente pero si un distrito de san vicente bueno bienvenidos a este pueblo espero que disfrute de todo este contenido en el cual yo quiero llevarlo por todo el centro del municipio aquí estamos observando parte del comercio que hay si usted viene por aquí dice y habrá donde comer si aquí en la entrada en el desvío acá podemos observar que si usted trae hambre aquí hay un comedor obsérvenlo un comedor hay hasta un comelón hay hasta otro comelón sí y si se trata de construir aquí hay una ferretería bonita fratería ahí hay una peluquería y allá hay una chantería y todo lo que termina en guía señores vaya pues ahí están los carros e ingresando al pueblo de santo domingo mire aquí va a encontrar gente alegre usted gente dinámica usted puede venirse con toda confianza a este lugar le va a gustar donde queda santo domingo bueno mire está entre san rafael cedros y el desvío que va para san vicente así para dejárselo muy claro allá le están diciendo bienvenido a santo domingo y le dan la bienvenida para que usted observe verdad que hay una bienvenida para usted bueno este aquí hay tres entradas o mejor dicho dos entrados una esa donde va el vehículo es a la derecha para entrar al parque hay que irse por la derecha si usted se va aquí por el centro está solamente de salida y se va por ahí la policía le va a poner una multa como me pasó a mí yendo en la motocicleta si esta sólo es salida algo curioso que esta calle todos tienen sentido con todos tienen doble doble sentido en la única salida que sólo tiene un sentido es esta precisamente donde viene ese camioncito no exactamente aquí a la izquierda hay una hay otra entrada pero muy empinada así que mejor irse aquí a la derecha cabalito ahí donde va a ese vehículo bueno parte de este lugar este que ruta lo traen aquí bueno la 110 que va para san sebastián lo pasa dejando en el mero centro de santo domingo pero si usted quiere caminar un poquito también puede venirse le puede venirse en la 501 que va a ver a paz y si tiene suerte y le para la 301 la 304 algo así bueno también puede venirse y bajarse allí en el desvío de santo domingo ingresa al pueblo porque este pueblo está a la orilla de la calle no 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 y esa es que estará bien lejos no tranquilo está cerca de la carretera principal la panamericana así que no le va a costar dar con este lugar más jardines más este vegetación más belleza de plantas que podemos admirar aquí en este lugar hoy precisamente estamos aquí caminando por este bonito pueblo ahora llegamos al parque vaya que parque ahí está el parque mire en el esta hora del día no va a encontrar muchas personas porque mucho sol está caliente esta zona es bastante calientita si la zona paracentral es calientita si pero ya de las 4 o 5 de la tarde usted va a encontrar lleno aquí los jóvenes jugando basquetbol o jugando fútbol en la canchita sintética que está en ese lugar muy bien este es el parque central de santo domingo se los presento vengan a conocerlo van a encontrar gente alegre gente emprendedora gente dinámica gente que muestra felicidad vamos venga y dese una vueltecita allí va a encontrar por el parque por ahorita por cierto se me escaparon las imágenes pero todavía hay dulces porque recientemente finalizaron las fiestas patronales bueno y así con toda esta emoción nos vamos a ir despidiendo porque estamos ya en la salida de santo domingo es la carretera que va para san sebastián mis amigos no olviden suscribirse y el y la paz suscríbanse suscríbanse y suscríbanse para que puedan seguir recibiendo más y más contenidos que estaremos publicando en los próximos días su servidor le dice muchas gracias nos vemos hasta la próxima va pues gracias